En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Algunos no estabais el domingo pasado, estabais en la manifestación, pero bueno, hoy nos volvemos a ver todos. Vamos a meditar hoy sobre las bienaventuranzas. Es el corazón moral, el corazón ético del Evangelio. Después reflexionaremos un poco sobre ello. Ahora empezamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre estará verde. En año de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los pobres, cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Decía Ortega y Gasset, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. No estoy de acuerdo. Por lo menos en nuestra época, creo que lo que nos pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Tan importante como saber lo que pasa es saber la causa, porque si no, no se podrá nunca corregir. Hace ya muchos años, cuando dejé de estudiar y empecé a aprender, me convertí en un voraz devorador de libros. Tenía un gran maestro que me iba enseñando, ahora esto, ahora lo otro, lee esto, lee aquello. Me refiero a José Luis Martín Descalzo, y él me daba un tomo, una novela, un libro. Cada semana tenía que leerlo y después hablábamos. Y él me ayudó, por ejemplo, a descubrir a los grandes escritores franceses del siglo XIX, siglo XX. Por desgracia, José Luis no apenas había entrado en los grandes escritores ingleses, pero los franceses los conocía muy bien. Uno de ellos, Léon Blois, entre otras obras, La salvación viene de los judíos, tenía una frase que me produjo mucho desconcierto. Bueno, me costó trabajo digerirla y me ayudó mucho cuando la entendí. Dice, Léon Blois, murió en el año 1917, dice, Me cuesta trabajo perdonarle a la Iglesia que haya hecho a los pobres más pobres de lo que son. Esto lo dice un católico francés. Los franceses piensan mucho. ¿Qué significa? Me costó trabajo entenderlo. En esa época, repito, yo había terminado mis estudios, todos mis estudios, y en esa época pensaba mucho el por qué nos está pasando en la Iglesia, lo que entonces ya estaba pasando, que hoy pasa todavía mucho más. Analizando sobre cuál había sido mi formación, me di cuenta de que había estudiado más marxismo incluso que Biblia. Es decir, la formación de mi generación estaba siempre orientada al marxismo. No porque quisieran nuestros profesores hacernos comunistas, sino porque se pensaba, mi generación lo sabe perfectamente, que el comunismo era el futuro. Y que, por tanto, teníamos que aprender a convivir intelectualmente con lo que iba a ser el futuro. El futuro iba a ser el paraíso comunista, paraíso según ellos. Y teníamos que aprender a debatir, a dialogar, a convivir con lo que iba a ser el futuro. La cosa estaba a punto de caer, así se pensaba entonces. Después lo que cayó fue el muro, pero en aquella época, no olvidéis, hasta qué punto toda la intelectualidad europea era de izquierdas, todavía hoy. Pero en aquella época era absoluto. Si no eras de izquierdas, no eras nadie. A mí me tocó vivir los últimos años de Franco en la universidad aquí en Madrid y correr delante de lo que entonces se llamaban los grises. No porque yo saliera a las manifestaciones, sino porque si no corrías, te daban con la porra. Es decir, vivíamos en aquel contexto absolutamente comunista desde el punto de vista intelectual. ¿Cuál fue la trampa del comunismo? Entre otras, con respecto a la religión, una frase que todos sabéis, habéis oído muchas veces. La religión es el opio del pueblo. Una frase típica de Marx con respecto a la religión. La religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Argumentaba Marx. ¿Por qué la religión es el opio del pueblo? Porque entretiene al pueblo con el cielo. Le hace pensar en el cielo. No te preocupes si aquí sufres, porque en el cielo te lo recompensarán. O sea, las bienaventuranzas que acabo de leer. No te preocupes si no te pagan justamente tu salario. No te preocupes si eres un esclavo, si eres una mano de obra barata. No te preocupes si tu marido te pega y eres la señora en la casa. No te preocupes. En el cielo te recompensarán. Esa fue la tesis de Marx. Como consecuencia, por supuesto, es una tesis falsa, pero fue aceptada, repito, por la intelectualidad. Es decir, todos aquellos que eran hombres de cultura lo asumían absolutamente. Tardó mucho, pero mucho, en que se abriera dentro del comunismo alguna grieta. Por ejemplo, Herzblom con su principio Esperanza. La gente pensaba esto, los intelectuales. Y la iglesia empezó a pensarlo también. Y empezaron a reaccionar a la contra. Que la religión es el opio del pueblo. Mentira. Os lo vamos a demostrar. ¿Y qué hizo la iglesia, y no solo la iglesia católica, para demostrar que eso era falso? Pues, meterse de lleno en el mundo social. Vamos a demostrar que no es verdad que la religión es el opio del pueblo. Y para eso vamos a comprometernos con las causas políticas, con las causas sindicales. Vamos a comprometernos, depende de los países, ¿verdad? A veces también con la revolución. Pienso, Latinoamérica. La teología de la liberación. Y así vamos a demostrar que la religión no es el opio del pueblo, sino fermento de cambio. Esto es una rápida síntesis de la segunda mitad del 19, del 20. Pero hay más, algo peor todavía que esto. Como nos acusan de que la religión es el opio del pueblo porque hablamos del cielo, bienaventuranzas, repito, lo que hay que hacer es dejar de hablar del cielo. Ahí es donde ya entramos en picado. Ya no hay que hablar del cielo. Ya no hay que hablar del cielo. Todo en la tierra. Todo aquí. Aquí. Aquí los premios, aquí los castigos, todo aquí. Y si ya no hablamos del cielo, evidentemente tampoco hablamos del pecado. Ni del juicio. Es decir, de que un día te vas a encontrar con nuestro Señor, amoroso, Padre, pero al fin, Señor y Juez, y te va a decir lo que has hecho el más pequeño me lo has hecho a mí y lo que no lo has hecho no me lo has hecho a mí. Ven, bendito de mi Padre, o vete, maldito de mi Padre. No hablamos del cielo. No hablamos del examen. No hablamos de la justicia divina. Es decir, hemos hecho, probablemente con la mejor buena voluntad, pero hemos hecho una religión atea y no un renuncio a la palabra. Con la mejor buena voluntad, una religión atea. ¿Por qué? Porque es una religión, como se llama, inmanente. Todo tiene que hacerse en esta tierra. El cielo, si existe, y si existe solo para unos y no para todos, largo me lo fiáis. Como no somos el opio del pueblo, todo tiene que ser social. Iglesia, ONG, actividades sociales, pero nada de predicar lo que sea moral, salvo la moral social, prácticamente ninguna. La consecuencia es espantosa, repito. ¿Por qué? Primero, estamos yendo en contra de Jesucristo. Las llenaventuranzas son una continua apelación al cielo. En el cielo se nos va a apagar. Si no creemos en el cielo, entonces, ¿en qué creemos? Primero, contrarios a las enseñanzas de Jesucristo. Hemos perdido la fe. Segundo, es algo que me produce siempre estupor. Yo no sé en qué mundo viven. A lo mejor en aquella época vivían en otro mundo, pero hoy en día la iglesia no tiene poder ninguno. Ninguno. ¿Puede la iglesia, por ejemplo, y están actuando los obispos de Venezuela, ¿puede la iglesia acabar con Maduro, que es un tirano sangriento? Pues no. Pues no. O sea, si es que nuestro poder es muy pequeño. Algo es, puedes tener un comedor para transeúntes, puedes tener, donde los tienes, hospitales económicos, digo, donde los tienes. Puedes tener colegios donde los tienes económicos. Bueno, sí, pero esto es, son gotas de agua en el océano. Es decir, la iglesia se lanza a hacer obras sociales, que ha hecho siempre, por otro lado, ahí están los fundadores de las órdenes religiosas, y se olvida de hacer aquello que sólo ella puede hacer y que sólo ella debe hacer, que es preparar a la gente para una realidad, la realidad del cielo o del infierno. Cuando yo voy a la compra, soy el que hago la compra, miro en el producto la fecha de caducidad, creo que lo hacemos la mayoría, sobre todo si están en oferta. Todos nosotros tenemos una fecha de caducidad. No está escrita, no la llevamos en la piel, sería terrible, ¿eh? Pero todos tenemos una fecha de caducidad, todos vamos a morir. Y esto no nos lo dice nadie, pero es la realidad. Se mueren los nuestros. ¿Y no nos va a tocar a nosotros? ¿Cuándo? No lo sé. Nos va a tocar, oiga, nos va a tocar. Y si no hay vida eterna, lo hemos escuchado en la segunda lectura de Boca de San Pablo, somos los más desgraciados de los hombres. Si Cristo no ha resucitado, es decir, si no hay vida eterna, somos los más desgraciados de los hombres. Pero, dice San Pablo, pero Cristo resucitó. Pues tendremos que decirlo, porque esta fecha de caducidad que tenemos, el día de nuestra muerte, no es la definitiva. Vamos a vivir eternamente. Para el premio o para el castigo. Tendremos que prepararnos para esto. Yo no puedo resolver, y ya quisiera, los problemas del hambre, de la injusticia, de la guerra, de la violencia. No lo puedo resolver. Puedo ayudar a esta persona, pagarle las medicinas a ese venezolano. Puedo ayudar al otro. Sí, una gotita de agua, una gotita de agua. En cambio, yo sí puedo ayudar a las personas a que vivan eternamente, encontrándose con Cristo. Y esto es lo que sabían nuestros mayores, y nosotros hemos olvidado. Además, pongamos el ejemplo y el caso de la pobreza. El hambre, vale, no es lo único, vale. Vamos a entenderlo mejor si en vez de hablar de eso, hablamos de otra causa de sufrimiento, la enfermedad. Suponte que tienes un magnífico sistema sanitario. En España lo tenemos. No digo que sea perfecto, pero es muy bueno. Y suponte que tienes un profesional excelente, amable además, que acierta en el diagnóstico, en el tratamiento, estupendo. Pero no es que te curas al día siguiente. Mientras una cosa y otra tú estás sufriendo. Todo eso no vale para nada. Es decir, mientras tú te curas, alguien tendrá que decirte, dale sentido a tu sufrimiento. Y ese alguien no puede ser el médico, porque él no está para eso. Ese alguien tiene que ser el sacerdote. Dale sentido a tu sufrimiento. Dale sentido. Tiene valor. Tiene valor, tiene sentido. Eres anciano. Te podrán decir, mira, que te tomas no sé qué, pues las rodillas te van a doler menos. Que te toman no sé cuántos, vas a tomar un producto, que a lo mejor no hace falta que vayas tanto al baño. Bien. Y mientras tanto. Y además, alguien tendrá que dar sentido a tu sufrimiento. Lo mismo la pobreza. Por eso decía Léon Blois. La iglesia ha hecho a los pobres más pobres de lo que son. No porque no les diera de comer, sino porque no les ayudaba a dar sentido a su sufrimiento. No les ayudaba a dar sentido a su pobreza. Es decir, tenemos que luchar contra la enfermedad. Tendremos que luchar contra la pobreza. Porque la enfermedad es un mal, y la pobreza es un mal, y todo lo que hace sufrir al hombre es consecuencia del pecado original. Y es un mal del pecado original y de los pecados de los hombres. Tendremos que luchar contra el sufrimiento. Y mientras tanto. Y cuando no podemos resolverlo. Y cuando no puedo resolver los problemas de los venezolanos. Y cuando no puedo resolver los problemas del hambre. Y cuando no soy nadie para resolver los problemas de mi ser querido que está enfermando y que muere. Y mientras tanto, ¿qué? Eso es lo que se nos ha olvidado hacer. ¿Estás sufriendo? Mira las bienaventuranzas. El cielo existe. Y tiene un valor eso que estás haciendo. Lo puedes hacer. Ofrecer al Señor. Unirte al Señor. En esa cruz que tienes en ese momento. No eres un paria. No eres un inútil. Eres un anciano, pero no eres un inútil. Eres un enfermo, pero no eres un inútil. Eres un pobre, pero no eres un inútil. ¿Por qué? Porque puedes unir tu pobreza, tu sufrimiento, tu enfermedad, la ruptura de tu hogar, la decepción que te producen tus seres queridos. Todo lo que es dolor puedes unirlo a Cristo crucificado. Que en la cruz se llevó consigo todos los dolores de los hombres y los transformó en amor y en resurrección. Esto es lo que yo tengo que deciros. Las bienaventuranzas tienen sentido porque hay vida eterna. Claro que tendremos que luchar, repito, contra el hambre y contra la guerra y contra la injusticia. Por supuesto que sí. Porque si no, el Señor no nos hubiera dicho, dadle vosotros de comer. Claro que tendremos que luchar contra eso. La iglesia lo ha hecho siempre. Pero mientras tanto, al que tiene hambre, al que está enfermo, al anciano, al abandonado, le dice, estás con Cristo. Tu sufrimiento, tu dolor, tu lágrima, tiene sentido. Y hay recompensa en la vida eterna. Ahora, yo no soy comunista. Y no lo soy, entre otras cosas, porque soy de una generación que le tocó vivir todo el mundo intelectual comunista. Y me di cuenta de la trampa que había. Muchas cosas vi en aquella época en que tenía 18 años. Tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es esto, las bienaventuranzas. Dichoso tú cuando tienes un problema. Dichoso tú. Vamos a solucionar el problema. Intenta solucionar el problema. Vete al médico, toma las medicinas. Pero dichoso tú cuando tienes un problema. Porque puedes unirte a Cristo y Él te lo recompensará en la vida eterna. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea siempre fiel a Jesucristo, roguemos al Señor. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, para que termine la dictadura sangrienta de Venezuela. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por todos los que nos piden oraciones, los que tienen su familia rota, los que no tienen trabajo. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que tengamos la certeza de la vida eterna, que nos sirve de consuelo en este valle de lágrimas. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Hoy, Señor, quiero darte mi oración, que con el soplo de tu amor se hará más fuerte. Que tu pan y que tu vino sea en unión, y de la puerta al corazón para seguirte. Perdón, se me olvidó decir que hoy la colecta es como la semana pasada para la campaña contra el hambre, porque muchos la semana pasada no estabais. Se me olvidó decir que hoy la colecta es como la semana pasada, que con el soplo de mi amor, por fin. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya emprenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nuestros hermanos difuntos Mari Carmen y José Luis, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tenemos la bendición, la suerte de creer en Dios. Y creer en Dios significa creer que sólo Él es el Todopoderoso. Los que no creen en Él creen que son ellos los Todopoderosos y se encuentran con la triste realidad. Creemos en Dios. Creemos que Dios nos ayuda. Creemos en la vida eterna. Le damos gracias por eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. ¡Gracias! 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 Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Jesús, te pido perdón. Jesús, te pido gracias. Jesús, me ofrezco a ti como María. Jesús, me ofrezco a ti como María. Como María, como María. Jesús, me ofrezco a ti como María. Jesús, me ofrezco a ti como María. Jesús, me ofrezco a ti como María. Lorenzo, me ofrenda, ¡ Wi sere, amor de Jesús! Señor, no soy unit 살�, así como María. Señor, podemos ser bathológica del mundo, así como María. Señor, estoy muy ye home y estás con 1964. Señor, digamos la sirven de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber en mi casa. Señor, cuando me ofrezco a ti como día son deenas de su cinco horas más, pero una palabra de la palabra tuya dará para verás Directo. Confío en ti, de ti me fíe, mandaré tus pasos si no estás de la fe, justo he de vivir si en ti confíe. Dame Dios tu espíritu, dame tú la fe, confío en ti, de ti me fíe, mandaré tus pasos si no estás de la fe, justo he de vivir si en ti confíe. Dame Dios tu espíritu, dame tú la fe. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo viernes, a las siete de la tarde, en el salón de conferencias, tendremos la segunda tanda de la ITV Matrimonial, una charla que dan distintos matrimonios que organizan la pastoral familial de la parroquia. El tema de esta segunda tanda va a ser los cimientos del matrimonio cristiano, es decir, las notas esenciales del amor cristiano. ¿Cómo tenemos que imitar a Cristo para fundar nuestra familia en la roca firme del amor de Jesús? Estáis todos invitados, viernes, siete de la tarde, en el salón de conferencias. Y el domingo, a las seis de la tarde, entrando por las oficinas, se accederá a la capilla donde los jóvenes están convocados a la misa de jóvenes que una vez al mes tenemos en la parroquia. Se entra por las oficinas para evitar que entren por aquí, no los jóvenes, sino aquellos que se sientan jóvenes. No, es para jóvenes. Y para evitar que entren infiltrados, se entra por las oficinas, y así solo pasan los jóvenes, y tienen una Eucaristía especial para ellos. Muchas gracias. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Los curas no podemos meternos en política, pero si podemos rezar, vamos a rezar por nuestra patria. Vamos a pedirle a la Virgen la unidad de nuestra patria. Salve, Regina, Madre Misericode, Vida, Dulce, vos, este es nuestra salve. A la Virgen la unidad de nuestra patria. Amén. Amén. Amén.